La riqueza medioambiental de la provincia de Palencia no deja de sorprender. Su variedad de ecosistemas sirve de hábitat a numerosas especies. Algunas de ellas, en riesgo de desaparecer, han encontrado un refugio privilegiado aquí, como son la mariposa hormiguera oscura, el lobo o el oso pardo. Esta tierra también cobija especies singulares como el bisonte europeo o los caballos Iwalski en una reserva natural que hace posible su recuperación. El vuelo de las mariposas marca el final del invierno. Entre ellas, podemos observar la mariposa hormiguera oscura, uno de los invertebrados más amenazados de Europa y de los que más de la mitad de la población española habitan en la montaña palentina. Esta mariposa se intenta preservar gracias a un proyecto de la Asociación de Naturalistas Palentinos, apoyado por la Diputación Provincial, porque Palencia es un destino privilegiado para observar las mariposas, ya que repartidas por toda la provincia se encuentran 167 de las 233 especies presentes en España. La observación de las mariposas es una actividad o un hobby que está al alcance de cualquier persona. Tan solo se necesita un caza mariposas, unos prismáticos son recomendables y hay mucha gente que hace también caza fotográfica de estas especies y basta con salir al campo cualquier día soleado, sin viento, entre los meses de mediados, finales de abril hasta finales de agosto, para poder disfrutar de la observación de varias decenas de especies de mariposas. Eso y una buena guía de campo es el único requisito que se necesita. En una ruta por la fauna singular de la provincia tenemos que detenernos en San Cebrián de Mudá, en la Reserva Natural del Bisonte Europeo, el animal más grande que habita en el continente. Un centro de interpretación ayuda a conocer mejor el proyecto de recuperación de este gran mamífero europeo. En una parcela de 20 hectáreas de robledal y praderas se pueden observar a los animales en semilibertad, que conviven con ejemplares de caballo siwolsky, una especie de caballo salvaje asiático declarado extinto en estado salvaje. La abundancia y la diversidad de fauna que caracteriza la provincia de Palencia la convierten en un destino de referencia para quienes buscan observar de cerca la naturaleza y a sus moradores. ¡Gracias!